Buenos Días Continuamos con más del programa después de esa pausa comercial Y vamos a iniciar de lleno este viernes Y es por ello que vamos con un segmento que yo sé que les encanta a todos Vamos a hablar del segmento Fauna Silvestre de Nicaragua Esto con nuestro estimado Eduardo Sacasa Y es que hoy nos trae él información sobre Rey de Sopilotes Vamos a conocer acerca de ello Y que mejor que pongamos mucha atención Veamos el video En esta nueva etapa, mis amigos y amigas, Marina y mi persona Siempre estaremos en contacto con todos ustedes a través de mi página Fauna Silvestre de Nicaragua, tanto en Facebook como en YouTube Estaremos presentando todos nuestros avances sobre nuestra fauna El seguimiento que le damos a la gran mayoría de los animales que hemos liberado de estos largos años Además, les estaremos presentando lindas fotos y videos de fauna exótica Animales de diferentes zoológicos distribuidos en todo el mundo Y así todos tengamos la oportunidad de conocerlos y saber sus características principales Esperamos nos acompañen como lo han hecho siempre Y mantengamos viva la página Fauna Silvestre de Nicaragua Y qué debemos hacer Solamente darle me gusta, compartir, hacer comentarios Y en YouTube activar la campanita y también darle me gusta Todas las aves son bellas y hermosas Unas por su canto Otras por su baile para aparearse Otras por su bello colorido Pero esta que veremos Es una enorme ave rapaz y carroñera Con unos coloridos espectaculares Y es el rey de azopilote Como este que estamos viendo Su nombre científico es Arcorampus papa También es conocido en otros países con diferentes nombres Como condorreal, rey de los gallinazos, rey sope o rey zamuro Es una especie de ave de la familia Cartatisidae Y su distribución geográfica se extiende Desde el sur de México hasta el norte de Argentina En Nicaragua lo encontramos en muchas zonas del país Pero con más frecuencia en Río San Juan Y en el Caribe Norte y Sur Es el único miembro superviviente del género Sarcorampus Y no se reconoce otra subespecie Es un ave carroñera Que a menudo es el primero que inicia comiendo en los cadáveres de animales Que por su tamaño desplaza a las otras especies de huitres más pequeños Estas aves pueden vivir hasta 30 años en cautiverio Habita principalmente en los bosques tropicales de tierras bajas No perturbado por los humanos Así como sabanas y praderas Que se encuentran en la cercanía de estos bosques A menudo se le puede ver cerca de tierras pantanosas Dentro de los bosques En tamaño es el tercer buitre americano más grande Su tamaño varía entre 65 y 85 centímetros de longitud Con una envergadura de sus alas abiertas Alrededor de 1.6 metros Y tiene un peso que anda oscilando entre 5 a 9 libras En los ejemplares adultos Su plumaje es predominantemente blanco Con un ligero matiz de rosa amarillo En contraste las coberteras de la sala Las plumas de vuelo y la cola son de color negro Y como lo es también El grueso y prominente collar del cuello Que es de color gris La cabeza y cuello carecen de plumas La piel tiene tonos de rojo y morado en la cabeza Naranja profundo en el cuello Y amarillo en la garganta La piel de la cabeza es arrugada Y hay una muy notable cresta dorada e irregular Adjunta a la cera por encima de su pico Esta caráncula no está totalmente desarrollada Hasta el cuarto año de su vida ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene el cráneo más grande Y el pico más fuerte De todos los buitres americanos Su pico es de color naranja Con una base negra Y tiene una punta enganchada Y los bordes son afilados Este rey de sopilote Tiene sus alas anchas Y una cola corta Pero bien ancha y cuadrada El iris de su ojo Es blanco y rodeado De una esclerótica de color rojo brillante ¡Gracias! La cabeza y el cuello del buitre Carecen de pluma Siendo una adaptación para la higiene Aunque hay cerdas negras en la parte de la cabeza Esta ausencia de plumas Impide que bacterias provenientes de la carroña Que comen Pueden arruinar sus plumas Y exponer su piel A los efectos esterilizadores del sol Sobre su reproducción Antes de aparearse Realizan una danza Abriendo sus grandes alas Y recoge Pedacitos de ramitas Y se las pasa a la hembra Pone un solo huevo Durando en hacer 55 días El huevo se lo quitamos Para incubarlo Ya que se levanta a cada rato Y tiende a quebrarlos Y veremos Varias etapas de nacimiento Al nacer Lo alimentamos Con pedacitos de pollo Mojados con leche Procedemos Procedemos a pesarlo Y aquí lo vemos Ya un poco crecido Con sus plumones blancos Como la nieve Y este plumón Va desapareciendo Para salirle Después El color negro En su ala En Nicaragua El rey de Zopilote Se encuentra en peligro De extinción Cada día Es más difícil De verlos Y esta disminución Se debe principalmente A la destrucción De su hábitat Y a la caza furtiva De su hábitat Y a la caza furtiva Y a la caza furtiva